Estrictamente a las dinámicas que ha establecido Procuraduría de la República, pero lo que sí puedo ratificar es que por estrategia propiamente jurídica, ambas instancias estamos coayuvando en el asunto. ¿Se mantiene la línea de investigación? Todas las líneas de investigación, como se ha señalado en este hecho, no pueden ser desdeñadas y todas las líneas de investigación que tengan que incorporarse a la carpeta sí se harán.